La copita con su manto y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando Y ella sigue sollozando Hola chiquillo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí lo hago! ¡Aquí lo hago en el skate! ¡Aquí lo hago! 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 ¡Aquí lo hago!